Como os comentaba, vamos a hablar con el director de Rola Bola Teatro, Alfonso de la Pola, porque mañana nos visitan aquí en San Pedro de Alcantara con su actuación Circo y Humor a la Fresca. Bienvenido, Alfonso. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, coméntanos un poquito acerca de este espectáculo. Bueno, pues es un espectáculo que es con el que estamos jugando este verano también, y es un espectáculo de circo también muy de variedades, un circo muy extravertido, lleno de humor, de alguna manera de participación del público desde sus asientos, pero es un espectáculo sobre todo divertido. Cuéntanos acerca de la trayectoria de ese espectáculo en concreto. Bueno, pues en realidad llevamos poquito tiempo con él, porque empezamos el año pasado con una idea, con un camión, el soporte que utilizamos es un camión escenario, que nos sirve, pues como evidentemente de pista de circo, y bueno, es a través de ese escenario, de ese soporte, donde ocurren toda una variedad de números y de acciones, que hemos construido también bajo, son muchos años de trayectoria, y hemos querido, pues bueno, hacer una cosa bastante divertida, ligera, de calidad. Alfonso, ligera, pero va a tener acrobacias, va a tener tensión y riesgo también, ¿no? Efectivamente, esa es nuestra base. Claro, de alguna manera nuestro lenguaje es el circo, y en el circo está incluido mucho el humor y el, como tú decías, el riesgo y la habilidad, ¿no? ¿Cuántos participáis en este espectáculo? ¿Cuántos formáis parte de Rola Bola Teatro? Somos seis personas. ¿Desde hace cuánto tiempo? Pues lleváis más de, cerca de 20 años, ¿no? Pues, hacemos 24 años estamos ya, desde hace 24 años. Y no porque seamos muy viejos, es porque empezamos muy jóvenes. ¿Ahora mismo dónde os encontráis? Pues, mira, ahora mismo estamos en Sevilla, porque ayer estuvimos en Pontevedra, y hoy tenemos que ir a Moguer, a Huelva. Y mañana estáis aquí, ¿habéis visitado Marbella, San Pedro, Málaga? Sí, sí, sí. Hombre, para nosotros San Pedro es una buena plaza para nosotras. ¿Por qué? Pues, bueno, porque, de alguna manera, alguna vez hemos estado ya instalados con el circo mediterráneo, que es un proyecto que teníamos antes, y la verdad que tuvimos mucha aceptación por el público. Y teníamos siempre... Siempre hemos tenido muy buena respuesta por el público, ahí en San Pedro y en Marbella. Ese espectáculo, Alfonso, necesitaréis de una gran producción técnica para hacerlo en la calle, ¿no? Necesitaréis unos ciertos requisitos para hacerlo. Claro. Bueno, sí, hombre, es verdad que, como te decía antes, el tema del camión escenario nos permite también ya llevar avanzada muchos temas técnicos, y bueno, de alguna manera, pues, es tecnología del espectáculo, ¿no? El montaje rápido, ya llevamos las luces y el sonido dentro de la estructura. Entonces, bueno, es también un pasito técnico y de tecnología para nosotros. ¿Qué ciudades vais a recorrer más después de San Pedro? Pues, mira, justo después de San Pedro tenemos unos cuantos pueblos en la provincia de Jaén y en la provincia de Córdoba. Ahora nos quedamos, nos vamos a quedar por Andalucía porque llevamos estos meses atrás, hemos estado bastante más en Galicia, Portugal y así. Y, Rolabora, ¿dónde nace? ¿De dónde es origen? Pues, originaria de Málaga. Los que empezamos, las dos personas que empezamos, pues empezamos en Málaga, que aunque no somos de allí, pero, vamos, nos hemos criado, llegamos jóvenes a Málaga y hasta a raíz de ahí, pues, se construyó la compañía. Y hasta ahora, pero estoy en Málaga y con, de alguna manera, con nuestro alrededor de, no sé, de apoyos de Teatro Cánovas, que hemos estado también siempre bastante unidos. Cuéntanos también acerca del resto de espectáculos que ofrecéis desde Rolabora Teatro, como, por ejemplo, Rock Cirque. Pues, también, esos son, estos son los dos espectáculos que tenemos ahora, el Circo y Humor a la Fresca y Rock Cirque, que es un espectáculo, tiene más años, pero es un espectáculo que también nos está funcionando muy bien, que tiene una base musical rockera, con un gran variado y espectro de, de músicas, de rock, de toda la vida, desde el Zeppelin, Iron Maiden y así. Y, bueno, también es un espectáculo en nuestra línea de circo, en la que, pues, los números de habilidad, de riesgo, de emoción, es, también forma parte del lenguaje. Alfonso, ¿tú qué es lo más arriesgado que vas a hacer mañana? ¿Mañana? Pues, lo más arriesgado, para mí, que llevo la parte más de coordinación-producción, es que todo salga bien, que el público disfrute, que, vamos, no tengo muchas dudas, pero siempre hay que estar ahí muy encima para que todo quede bonito, todo quede en orden y el público disfrute. Luego ya, artísticamente, subirme y hacer un equilibrio más o menos complejo, creo que forma, me es más fácil. Eso ya lo tienes entrenado, ¿verdad? De primera sea más arriesgado. Alfonso, pues, animamos a todos, que además es un espectáculo a plena calle y gratuito para todos los sanpedreños y marbelleros. A partir de las nueve, mañana, en el Boulevard de San Pedro de Alcántara. Eso es, es un sitio fantástico, que va a caber mucha gente, o sea, que ahí es un espectáculo visual, de humor, como decía. Además, ha acompañado con música. Correcto. Y para todos los públicos, para los pequeños, para los más mayores, jóvenes, medianos, padres, madres, es un espectáculo que puede disfrutar todo el mundo. Perfecto, pues, muchísimas gracias, Alfonso, por este ratito, por atendernos. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotras. Un saludo también. Bueno, pues, hablando de espectáculos, vamos a ver cómo fue el de la asociación AVOI, que ya sabéis que lo hizo para ayudar a todos estos niños hospitalizados. Hoy, el auditorio José Pernilla Calderón, en el Parque de la Constitución, se viste de humor y de magia. En el Festival del Humor, Ja, Ge, Ji, Jo, Ju, iniciado hace muchos años ya por AVOI, el único festival en España. En él vamos a poder ver a Miguel Muñoz, campeón del mundo de magia, y que también intervino en la película de Walt Disney, de Dumbo. Y también a Caíto, un mago que viene de tres generaciones atrás. Un trapecista, el mago Rubén, de Marbella, que empezó ya desde niño. Y todo ello para esos niños que están en el hospital materno infantil. Un trapecista, el mago que viene de tres generaciones atrás. Pues yo llevo desde los seis años. ¡Madre mía! Claro, teniendo en cuenta que soy la tercera generación, mis padres eran payasos, toda mi familia eran payasos. Y yo aprendí primero a ser payaso y luego después a ser mago. ¡Qué maravilla! Y de todo eso, payaso, mago, ¿con qué te quedas? Pues yo me voy a quedar con el amor a los niños, con el cariño y con la fuerza que te dan para seguir adelante. Bueno, Miguel Muñoz, campeón del mundo y que también ha intervenido en la película de Disney en Dumbo. En fin, es un orgullo estar con él y ha hecho un huequito para antes de salir atendernos. Pues Miguel, en primer lugar, muchas gracias. A vosotros, un placer estar aquí. El placer es nuestro que nos atiendas. Y cuéntame, ¿tú cómo empezaste en el mundo de la magia? Pues empecé de chiquitito, con una caja de magia que me regalaron y ahí me fui aficionando. Y como empezamos casi todos, con una caja de magia de niños y ahí vas aprendiendo, aprendiendo y ahí así empecé. Bueno, así empezaste y no te imaginarías en aquel momento ni posteriormente que ibas a llegar a ser campeón del mundo. Pues en aquella época no, claro, cuando empiezas de aficionado, pues empiezas para disfrutar y bueno, y se sigue disfrutando porque en realidad nuestra profesión es nuestra afición, pero sí, sí, la verdad que en aquel momento no podía imaginarme yo que iba a ser campeón del mundo. ¡Gracias! 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 Bueno, lo importante de esta noche es Aboi y estamos con uno de sus voluntarios. Y si los niños son superhéroes, ellos también porque siempre están luchando, como Marco Hurtado. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, cuéntame, el espectáculo creo que es fabuloso, Jajeji Joju, y que sois los primeros que lo habéis iniciado en España. Pues sí, es un festival de la provincia y la verdad que estamos orgullosos de acogerlo por aquí, de favorecernos a nosotros, a Aboi, y también pues el Ayuntamiento de Marbella, que siempre está implicado en todo lo que hacemos. Bueno, habéis traído un espectáculo de magia con figuras como Miguel Muñoz, Caíto, que hemos estado con él. Sí, 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 sí. La verdad que hay un buen plantel de magos que la verdad nos va a hacer disfrutar esta noche y esperemos que todo el mundo lo disfrute igualmente. Marco, ¿cómo ha respondido el público ante vuestra llamada con este espectáculo? Pues la verdad que bastante bien. Lo que ocurre es que mucha gente ha comprado la entrada y, digamos, dando el nativo, colaborando, y la verdad que hemos tenido muy buena aceptación. Bueno, María José Rosado también es voluntaria de Aboi. Sonrisas por bandera, qué bonito, qué bonito. Pues qué bonito lema. La verdad que sí, sí. Bueno, estáis trabajando mucho, con mucha hinco por estos niños y, bueno, con algo tan bonito como es la magia, el humor. Y el humor, porque la magia va ligada al humor. Esto salió de una idea de Ángel Ígora, que es un dibujante y amigo y voluntario, y salió la idea de hacer magia con humor. Este año me parece a mí que es el… Hace ya por lo menos 20 años que están funcionando y la verdad que funcionan muy bien. Ha habido un parón con la pandemia, pero estamos otra vez aquí. ¿Pensé que lo he puesto en el bolsillo? No, 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 claro que no. Está en la mano. Es caíto, que es un mal pensado. Y ahora sí, caíto, vamos a ver. Se va metiendo, atención, el pañuelo en la mano, despacito. Se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo, y ahora ya, fuera de bromas, se cogen los polvos mágicos, se esparcen, e increíblemente el pañuelo se transforma en un huevo de gallina. ¡Uy, qué bueno! ¡Uy, qué bueno! ¡Uy, qué bueno! ¡Qué 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 bueno! ¡Esto solo se le ocurre a los japoneses! Hacer un agujero, un agujero para meter un pañuelo así. Acabamos de ver la actuación del festival Aboi, que fue por y para los más pequeños de la casa. Vamos a hablar con Patricia Borrachero sobre una raza que tiene varios mitos y errores según la raza que es, pero que esconde muchísimas virtudes. Ya os comentaba al principio del programa que el American Staffordshire Terrier, vamos a hablar de esta raza que Patricia ha tenido muchísima experiencia con ella, más que nada porque primero que tienes, tienes uno, ¿no? Patricia, bienvenida. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, hablamos de esta raza, ¿qué es lo que pasa con el...? Bueno, yo he venido a hablar de ella porque quiero un poco desmitificar, ¿no? Esa idea que hay preconcebida de que es un perro potencialmente peligroso porque está en el listado, por ley está en el listado, y también, pues bueno, por las imágenes que suelen salir, a lo mejor las noticias, tú sabes, son sesgadas en la televisión, en el periódico, todo eso y demás, y no se corresponde con el día a día de este perro, porque si es un perrito adorable, o sea, el American es un perro muy, muy, muy amoroso, que adora a su, sobre todo a su dueño, en casa son muy amorosos, y si está bien educado, sociabilizado, pequeño y todo, pues no tiene por qué haber ningún problema con él, y al revés, es un perro que vas a disfrutar muchísimo. Yo he tenido como 30 perros en toda mi vida, o más, y llevo 21 años trabajando, y estoy completamente enamorada de este tipo de perros, bueno, de mi pirata sobre todo, porque ya te digo, te dan un amor infinito, son perros muy divertidos, te lo pasan muy bien con ellos, juegan muchísimo, muy pendientes de las familias, son de verdad. Vamos a hablar ahora más extendidamente de las características de esta raza, pero ¿cuál es la creencia general? La creencia general es la que decíamos, ¿no? De que es un perro agresivo. De que es un perro agresivo. Sí, entonces mucha gente que a lo mejor lo ve en la calle y se cruza de acera porque le da miedo, y esto es totalmente infundado, diremos. No significa que no haya individuos, como en cualquier otra raza, que puedan resultar agresivos, pero puede resultar agresivo igual que te puede resultar agresivo como un chihuahua. Exactamente. ¿Vale? Sí, aplicamos esta educación que se le asignan a los perros para todas las razas. Claro, para todas las razas. Cualquier raza potencialmente puede morder, porque yo sé si se sienten amenazados, su forma de defenderse es mordiendo, pero eres tú, como ser racional, el que tienes que enseñar a tu perro a estar en sociedad y tener cuidado también de no exponerlo a situaciones que a él le resulten estresantes, saber cómo es tu perro y manejarlo dependiendo de su carácter. Entonces no hay por qué tener ningún problema con un perro grande ni con uno de estos de razas así. Pero claro, hay historias, hay historias detrás. Este perrito, yo lo llamo perrito, pues claro, en sus orígenes, en el siglo XIX, se empleaba como perros de protección en las granjas frente a animales grandes, como los toros, entonces es un perro potente. Y después, lamentablemente, también se empleaba para peleas de perros. Ahí fue donde, desde ahí viene toda la historia de que este perro puede ser agresivo o de que la gente tenga esa idea de que es un perro agresivo. Claro, el humano nunca, hasta hacer nada, siempre adoptábamos los perros con un fin. Exactamente, hablamos de que por culpa de este historial y de que antes los perros se utilizaban, aunque sea así dicho, pero para un fin que no, que el que menos era de la compañía, por lo que tenemos mascotas. Claro, hoy en día al fin estamos devolviendo todo ese trabajo que llevan hecho durante milenios, lo estamos devolviendo y ahora ya son miembros de la familia y lo tienes como un miembro de la familia, pero antes no, antes era para pastorear, para proteger, para tirar de trineos, siempre para trabajar realmente, estaban trabajando. Entonces, bueno, ahí es donde empezó su lamentable historia. Yo he de decir que si buscas en internet esta raza, American Staffordshire Terrier, supone que su temperamento es tenaz, amigable, devoto, leal, atento y valiente. Sí. Todas cualidades positivas. Sí, es muy leal también a su familia y eso es un poco, viene también de esta historia lamentable de cuando se usaban en pelea de perros, porque cuando un perro se está peleando, está muy ofuscado, cualquier perro, cualquier perro, un perrito pequeño, cualquier perro se ofusca y está muy pendiente de lo que está pasando y si tú intentas separarlos, lo más probable es que te lleves un mordisco. Si tú lo agarras, probablemente que no se dé cuenta de que tú eres tu dueño o lo que sea y te va a morder. Entonces, estos perros, los American, sabían distinguir que era su propietario el que estaba separándolo en ese momento y como por nada del mundo querían hacer daño a su propietario. Y no le mordían. No, entonces son muy, muy leales, son muy de su familia pero no significa que no sean sociables. O sea, hay otros perros que son muy leales, muy de su familia pero son muy como las personas. Hay algunos personas porque somos más cerraditos, otros más abiertos. Ellos no, ellos les encanta el trato con las personas, son muy amigables, son siempre como cachorritos. O sea, tengo perros de esos de 13 años, de 14 años que vienen a la consulta y son cachorros. Se comportan como cachorros. Son perros muy divertidos y además, sobre todo, son muy amorosos. Es que te abrazan, te miran, hasta te sonríen. Mi pirata hace un poquito con la carita, así que, como sonrisa, es buenísimo. Sí, que se le forma la sonrisa. Sí, son perros de verdad para tener en casa. Esta idea de la raza, ¿está generalizada por el resto de otros países? No, en absoluto. Eso es, en ciertos países europeos tenemos esa concepción, o sea, esa idea. También porque el tipo de propietario muchas veces que quiere este perro en estos países, es un propietario que lo usa como un complemento de su imagen, de su conducta y demás, no lo cogen como eso, como un modelo de la familia y demás, o las historias que ha habido en la tele, también, bueno, algunas veces, claro, que han mordido, por supuesto, perros que no están educados y que sí que muerden. Entonces, eso es aquí en Europa. Sin embargo, hay otros países donde llevan muchísima más tradición de convivencia con esta raza, como en Australia, por ejemplo, en la que son perros de casa. En un listado, diremos, de razas más frecuentes en las casas australianas, ellos aparecen en el segundo lugar, detrás del Golden, o sea, tú conoces el Golden y conoces el Golden, sabes que es un cacho de pan, que es un perro que para tener en casa... Sí, el típico perro familiar. Pues el segundo perro que en Australia se coge más en ese punto de vista es el American, o sea, que fíjate, lo usan como perros niñeras, se llaman, tienen mucha historia de nanny dogs, los perros niñeras, hay fotos antiquísimas de blanco y negro, de perros con su bebé al lado. A los bebés. A los bebés, sí, sí, sí. Van, las parejas van con su carrito, su perro al lado, a lo mejor se paran para comprar algo o alguna cosa, el perro se queda al lado, girando al perro, son perros niñeras, es así, tienen mucha historia, sí. Hay historias, ¿no?, o sea, historias verídicas de perros que han salvado... Que protegen a sus... Sí, que han salvado vidas. Sí, en Australia, por ejemplo, hace un año hubo un caso muy bonito, para la perrita pobre no, pero bueno, fue muy bonito, porque estaba en un patio, el niño, su hermanito humano, diríamos, de cinco meses, y apareció una serpiente de las más venenosas que hay. Y la perra la vio y fue a por ella, se recibió muchísimos mordiscos a ella misma, pero quitó el problema. Claro. Es increíble como notan el peligro, ¿verdad? Sí, sí. Son perros inteligentes también, les gusta mucho... Aparte de tener esos perros que necesitan mucha actividad física, también necesitan actividad mental. Saben, aprenden cosas, les gusta ir a clases. Entonces, ¿qué nos dirías, Patricia, de, bueno, hay dos opiniones, hay familias que tienen a sus perros juntos con sus bebés, incluso durmiendo juntos, muy cerca de los bebés. Hay personas que se escandalizan mucho por esto, por ese motivo, por el riesgo que puede que el perro le haga algo al bebé. ¿Qué piensas de esto? Sí, no yo. Tienes que conocer muy bien a tu perro para hacer eso. Yo no recomiendo que eso lo haga cualquier familia que no conozca a su perro bien, porque lamentablemente te digo que hay muchos tutores de perros que no son conscientes de lo que un perro puede hacer. Yo lo veo mucho, lo veo mucho en la clínica, que hay mucha gente que te viene y te pregunta ¿cómo es de carácter? Y no les gusta decir que a lo mejor perro puede morder y después muerde, y es como si estuviese poniéndole un punto negativo al perro y simplemente saber quién es tu perro, qué le gusta, qué no le gusta, qué puedes hacer con él. Entonces, obviamente, no dejaría cualquier perro ni grande ni pequeño con un bebé solo si no conozco el perro. Cuando yo ya conozco el perro que está haciendo cuando le pongo un niño cerca, que hace como... Se ve cuando se enamoran del niño, o sea, es que se enamoran del niño igual que se enamoran de los gatos, de las coballas, de los animales que tú tengas en casa son perros muy buenos si los acostumbras desde pequeños para hogares multiespecies. Muchísimo. O sea, ellos se acuestan con los gatos, le dan besos a las coballas, le dan... Todos se ponen las coballas. Mi coballita que tenía yo se ponía en la jaula así y mi pirata la le daba y ella tranquilamente. O sea, son perros que hay que acostumbrarlos desde pequeños, pero que si lo acostumbras, el regalo que te dan es enorme, lo que dan a cambio. Como tú nos has indicado, son perros como que están atrapados en un cuerpo que no es el suyo, ¿no? Sí. Sí, que siempre lo digo. Es como si en el reparto de cuerpos se equivocaron y en vez de darle de un chihuahua se han dado uno así. Porque, por ejemplo, si te echan encima, mi pirata se echa encima, te ponen aquí, o sea, y es que no te puedes ni mover, imagínate, la cabeza así, el cuerpo, 40 kilos, pero ellos lo sienten así, te sientan en el sofá y se quieren tu patima tuya, te miran, son muy amorosos, de verdad. Sí. Vamos a hablar un poquito de la agresividad en perros en general. Sí. Pues que siempre va bajo un motivo esta agresividad, no es de la nada. Claro, sí, sí. El perro aprende a ser agresivo o si tiene tendencia agresiva no la controla, pues por la educación que recibe, hay que estar muy pendiente de su educación, hay que socializarlo cuando son pequeños, cuando tienen poquitos meses. También depende del ambiente donde vivan. Si viven en un ambiente en el que no tienen una calidad de vida buena, en el que están con malos tratos, o como las personas, ¿sabes? Son como las personas. Claro, lo que tú aprendes, lo que tú vives, eso hace, determina tu comportamiento, tu estado de salud, incluso. Los perrillos, muchas veces, una de las señales de que no se encuentran bien de algo es que pueden estar agresivos, que tú puedes tocarlos y hacer como que te va a moler. Cuando tú no estás bien, también refleja una mala actitud, que los perros se pueden reflejar en agresividad. Claro, sí, sí, sí. Todo eso. Entonces, ¿estos problemas cómo se solucionan? Pues siendo eso, propietarios o tutores, hoy en día es tutores. Muy, muy conscientes de que tienes un perro que tienes que enseñarlo, que tienes que educarlo, que tienes que darle afecto, le tienes que dar amor, hacer siempre refuerzos positivos, intentar no hacer refuerzos negativos. Un poco lo que se hace también en niños, ¿no? Hoy en día, ¿no? Todo eso hace que el perro confíe en ti y quiera darte a ti algo bueno y no darte problemas, diremos, ¿sabes? Entonces, educación, yo siempre recomiendo perros grandes, pues ir a un allistador también y dar unas clases que te enseñen bien a ciertas normas básicas para ir a la calle, andar y demás, pues también es interesante hacerlo siempre. Hablamos de eso, ¿podría cualquier persona tener un estafi? Yo creo que no, que realmente, no un estafi, ningún perro grande, un perro, una persona novata, diremos, que nunca ha tenido un perro, no debería coger su perro grande de primera. Yo he visto hasta Golden's agresivo, o sea, uno en toda mi vida, pero lo he visto. Entonces, una persona que no está acostumbrada a tener perro o animal en general, primero tiene que empezar con algo más pequeñito, ver con qué tal va, aprender, entonces ya después puedes coger un animal grande. Y también, pues depende también de tu propio carácter, porque si tú no eres, a lo mejor no puedes tener un poco de dominancia sobre el animal o... O no sabes cómo enseñarle. Claro, no puedes tener un perro grande porque puede ser un peligro, o sea, si un chihuahua muerde, pues no pasa nada, está mordido o está mordido, pero si un perro de este tamaño muerde, pues es algo peligroso, de verdad, entonces sí, hay que aprender. ¿Qué raza recomendarías, así para tener de primeras, Patricia? ¿De primera? Yo es que sí voy de los chuchillos, adoptar. Claro, adoptar. Pero bueno, si quieres razas por razas pequeñas primero, sí. Lo que pasa es que sí que es verdad que las razas pequeñas típicas como el bichón, el chihuahua y demás, hay que tener cuidado porque si no, si lo mismo es demasiado, ellos cogen la posición de jefe de la casa y pueden volverse impertinentes, ¿sabes? Totalmente, sí, Patricia, hablamos de una cosa muy curiosa, de los American, que es eso, que necesitan también un estímulo mental, no solo en los juguetes, también existen juguetes que les hace pensar. Sí, hay juguetes que fomentan la inteligencia, diremos, entonces son juguetes que tienen como plataformas y demás, donde tú escondes ahí los premios y entonces ellos tienen que pensar cómo llegar a ese premio, cómo sacarlo de ahí, entonces los ves, yo se lo hago con mi piratilla, los ves que se ponen a pensar, tiran, a lo mejor tienes una cuerdecita que tiras de la cuerda, entonces cae a una planta baja, ahora tengo que tirar de aquella de allí, todo eso les entretiene mucho, les estimula mucho y les gusta. ¿Y lo consiguen? Sí, sí, lo consiguen. ¿Salud y higiene de esta raza? Como salud, el perro es un perro muy saludable, en general, solo hay algunas enfermedades que sí que están más predispuestas, como las alergias, la atrofia de retina, problemas cardíacos, tumores en la piel, sobre todo los que son blanquitos, como se les da la piel, algunas cositas más raras, neurológicas, en la columna vertebral, el embolismo en la columna vertebral, o atrofia del cerebelo, pero en general son perros que no suelen dar mucho problema médico, quizás el más frecuente es el tema de la alergia, y los cardíacos a partir de 6-7 años, también. Bueno, y las características físicas, ya las hemos estado viendo en las imágenes, están bastante claras, pero bueno, son animales robustos, que llegan a pesar cerca de 40 kilos. No tienen una altura, no son tan altos como otros perros, pero como son muy robustos, pesan. Claro. Y pues eso, con la cara muy ancha, la mejilla muy marcada, los ojitos pequeñitos. Y que necesitan de mucha actividad física. Mucha, sí. Eso es importante para ellos. Ahora que sí que es verdad que es un perro que después dentro de casa es un perro tranquilo, o sea, dentro de casa él se entretiene con sus juguetes, tú le puedes tener millones de juguetes que sean resistentes porque los rompen 0,2, pero se entretiene mucho, no son perros que en casa estén nerviosos, el perro está tranquilo, sabe qué va a salir, cuáles son momentos de ocio y cuáles son los de estar en casa. La documentación requerida para este perro. Hasta ahora, que todavía, bueno, le iba a cambiar y será distinto pero hasta ahora necesitan lo normal que necesita cualquier perro que es pasaporte, microchip, vacuna de rabia, desparasitación, eso es todo obligatorio, pero ellos necesitan además sacarte una licencia de tenencia de animal potencialmente peligroso. Eso se gestiona en el ayuntamiento. Tienes que llevar un impreso de microchip que es específico para animales de este tipo, tienes que llevar un seguro de responsabilidad civil, tienes que hacerte una prueba de actitud en un centro de conductores, un psicólogo tiene que valorar si podrías o no poder tener el perrito, un certificado de penales de que no tienes antecedentes penales y no puedes tenerlo. Y con todo esto vas al ayuntamiento, te hacen una licencia que hay que renovarla cada cinco años. pero esto va a cambiar ahora con la nueva ley de bienestar animal y demás que ya no se va a valorar así como raza sino como individuo y lo que se va a hacer es que se haga un curso de formación para que el propietario aprenda, manejar el perro, ver cómo es el perro como individuo. Independientemente de la raza entonces. Independientemente de la raza, sí. Entonces esto se va a aplicar a todos los perros o cómo va a ser la regulación. Todavía están ahí un poco hablando pero claro, a lo mejor un perro pequeño todavía no ha salido de todo y tú sabes, las leyes van ahí investigándose, son proyectos y demás. Pero bueno, yo entiendo que deberían hacerlo con cualquier perro. Es interesante tener a tu perro bien educado. Siempre. Exactamente. Y después cualquier perro de más, cualquier raza de más de 20 kilos por ley en la calle tiene que ir con bozal y correa corta. No puedes llevarlo suelto. Pero bueno, eso ya te puede multar. Claro, exactamente. Eso es algo aparte. Bueno, Patricia, pues muchísimas gracias porque además esto no solo pasa con el American sino con otras tantísimas razas y al final los responsables somos nosotros. Exactamente. Los dueños. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias por venir. Bueno, pues vamos a hablar porque ya sabéis todas, afortunadamente todas las cenas benéficas, estas cenas que se hacen para recaudar fondos para los servicios de todas las asociaciones que en Marbella y San Pedro existen muchas. Caritas hizo la suya. Vamos a verla. Casi 200 personas se han dado cita aquí en este patio de la iglesia del Calvario para Caritas, para recoger dinero como siempre que es tan necesario. Con nosotros, don Rafael, promotor de todo lo que ocurre por aquí en el Calvario. Padre, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues nada. Y enhorabuena porque veo que es un buen número que están apretaditos. Sí, hay un buen número de todos los años en agosto aprovechando los veraneantes y aprovechando también que la gente pues le gusta hacer cosas por la noche y que bueno, que Marbella en verano es cuando recogemos, ¿verdad? Económicamente y hay que ahorrar para el invierno y entonces pues bueno, Caritas Parroquial del Calvario organiza todos los veranos una cena benéfica y bueno, pues también es un premio para la comunidad porque bueno, tampoco es un precio humilde 30 euros pero bueno, luego hay mucha gente que da para filaceros, hay muchos donativos y bueno, la verdad que es un buen ambiente, también hace una noche agradable, no demasiado calurosa y bueno, estamos muy ilusionados. ¡Gracias! Aquí en la parroquia están acostumbrados a hacer este tipo de actos y la verdad que está todo muy concurrido y más para el fin que es por supuesto que nosotros como es la Caridad, como es Caritas. La verdad que estamos muy contentos de aportar en ese sentido nuestra partida a través de como cofrade, como cofradía y como no, pues estamos obligados en ese sentido con gusto para aportar nuestro garito de arena a toda esa gente tan necesitada. ¿Quién ha colaborado a este nivel, a nivel de comidas y bebidas? Bueno, este año como teníamos un seminarista de Kerala de la India, pues hemos hecho una comida básicamente, el plato principal es de la India, arroz basmati, luego butter chicken, no muy picante y ha colaborado mucho en un restaurante que es, el cocinador se llama Birender y se llama Haipur que está en el Paso Marísimo, él ha hecho todo el plato principal, luego hay también entre meses, gazpacho, postre, pero el plato principal ha hecho Birender del restaurante Haipur porque, bueno, también tenemos una comunidad de la India, ellos han colaborado con donación del arroz. Aunque siempre tiene su fin recaudatorio, esto es una fiesta de encuentro de todos los grupos parroquiales, que son los que sustentan las cáritas, entonces es un motivo de gozo de poder volver a reunir la parroquia, digamos, fuera un poquito del templo, un ambiente más distendido y que disfruten, que compartan una noche tan bonita como esta y siempre, siempre en favor de aquellos más desfavorcidos a los que nosotros tenemos el compromiso de estar a su lado. Bueno, además como hermano Bayor, vosotros siempre estáis en buena sintonía con el Calvario y ya te he visto ahí, también habrá muchos cofrades de tu cofradía aquí hoy esta noche. Sí, sí, nosotros hemos rellenado una mesa, hay gente que no ha podido asistir, pero bueno, nosotros hemos aportado, hemos hecho también, aparte de la gente que está aquí cenando y pasándolo muy bien, ahí hemos aportado también por la parte de la fila cero de personas que no han podido venir porque están en otro sitio de viaje también, pues ha pillado esta zona este fin de semana como de puente, pero bueno, que estamos muy contentos y sí, la verdad que aquí hay gente porque hacemos muchas cosas con ellos, tenemos muy, digamos que antiguamente esos hilos que se fueron perdiendo por el porqué, pues ahora se han recuperado y la verdad que a esto pertenecemos una gran familia, la familia del Calvario, tanto con fratilla como parroquia. todo el equipo de Cáritas del Calvario están como camareros, también gente joven de la parroquia y bueno, todos muy bien. Estoy viendo mucha gente joven atendiendo las mesas. Sí, sí, siempre también intentamos que la parte del grupo de camareros implicara la juventud, que ellos también se impliquen, que colaboren con Cáritas y también son buenas experiencias para ellos. Esta comida será bendecida porque el Señor ha derramado su amor. Cáritas del Calvario y el Señor ¡Suscríbete al canal! ...parte de nuestro programa, ya está aquí con nosotros Asier García en nuestra sección de Moda y Certámenes. Hoy tenemos una pequeña prueba para Asier, le vamos a poner unas, antes de empezar con el resto de la sección, vamos a ver cómo a través de imágenes tiene que adivinar acerca de, bueno, distintos detalles, si esa persona es mister o no mister, o miss o no miss, y luego nos va a explicar por qué cree él, pues supongo que acerca de pequeños detalles como, por ejemplo, la ropa o la actitud o la pose, esta persona es o no es participante de estos certámenes. Así que, bueno, Asier, bienvenido. Hola, Paula. Que no te da la bienvenida, me leo aquí a hablar. Pues sí, muy buenos días. Nada, lo primero que yo cuando me he enterado de esta pequeña sorpresa, he dicho yo, Paula, las siete diferencias, este juego de, mira las siete diferencias, soy malísimo, así que me va a costar seguramente, pero vamos a intentarlo, a ver qué tal se nos da. Seguro que te sale bien. Pues vamos a ver si quieres la, vamos a ver la primera imagen, que vemos que es la parte de la cintura de un hombre que tiene la mano metida en el bolsillo, creo. Sí, sí, lo veo. Pues yo te diría que es míster, porque al final es una pose muy típica del míster, ¿no? Yo creo la mano en el bolsillo, posando un poco de lateral, yo te diría que es míster, espero estar en lo cierto. Diría que es míster por la pose. Sí, 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 por la pose. Vale, vaya. De míster no tiene nada que ver, es una boda. Sí, sí, sí. Está en la boda con su esposa, o sea, tú te creías que era por la pose. Claro, me ha engañado, me ha engañado. Claro, y así, hablando de esto, de las imágenes, de la pose que deben tener los, al final es un poco modelaje, ¿no? Claro, al final es posar delante de la cámara, digamos. En este caso, vale, estaban también posando delante de la cámara, pero era otro concepto diferente. Sí, a mí me ha engañado yo creo que la pose, porque es muy característico de posar con el traje, ¿no? Con la mano metida en el bolsillo. Claro, claro, las campañas publicitarias que se suelen hacer con las diferentes marcas de sastrería, de trajes, las suelen hacer así, es decir, o bien mirando el reloj, además es una pose bastante común en los míster también cuando llegan adelante y posan, mirarse el reloj o atarse los puños, los gemelos, lo que decimos, meter la mano. Porque además, así es, no sé si estás de acuerdo conmigo, cuando te fotografían, bueno, yo no tengo experiencia, pero es verdad que no sabemos qué hacer con las manos, se nos quedan tontas. Efectivamente, esto es como... Yo lo único, el único truco que conozco es las manos de dinosaurio. ¿La mano de dinosaurio, cómo es esa? Que es como así, tener las manos así. Ah, mira, nunca lo había visto. Como las manos de los dinosaurios, pues tener la mano así un poquito como cogida, porque es verdad que muchas... ¿Qué has tocado con las manos? Pues el bolsillo es una buena... buen recurso. Esto es como cuando estás delante de la cámara gesticulando muchas veces y dices, no quiero gesticular mucho, tampoco poco, porque es muy estático y al final siempre pecamos de político, ¿no? De hacer así. Sí, sí, exactamente. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen. Tenemos unos pies, unas piernas. Complicado. Fíjate que yo, según lo veo, te diría que es un árbol y todo, imagínate. Sí, desde aquí. Parece el tronco, un árbol. Yo esto sí que te diría que es Miss por el tema, a no ser que me equivoque y sea una velada o algo, un cóctel. Yo te diría que es Miss porque, más que nada por el vestido, ¿no? Un vestido largo, la postura. Yo creo que esto es una Miss. Vamos a verlo. A ver, a ver. Efectivamente, ¿no? No he fallado. Es una Miss. Una de dos. Que va con su banda. Sí, 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 sí. Claro, al final es muy típico el brazo, ¿no? No lo hemos visto en este caso, pero es verdad que el tener los pies juntos, tapado con el vestido, a mí me daba todas las señales y la impresión de que esto tenía que ser una Miss. Exactamente. Las Misses, además, también tienen la complicación, bueno, ya de andar, de posar, de esos vestidos estrechos, largos. Sí, efectivamente. Fíjate que yo lo primero que he visto, como te decía, era el tronco de un árbol porque era justo, no se veían los pies y era para arriba en rojo. Muy estilizado, muy recta. Imagínate andar con eso, que los pies van por debajo de... Esto es como una cofradía, que ves esa cofradía, pero debajo va gente, ¿no? Claro. Cuando están en los tronos, pues lo mismo aquí, van debajo de los pies moviéndose poco a poco, pero claro, un mal pisotón, pisas el vestido y al suelo. Es complicado, es complicado. ¿A ser a ti quién te enseñó a posar? Pues mira, yo creo que realmente no hubo una persona que me enseñó a posar, pero sí que al final yo creo que con los diferentes certámenes, los diferentes directores nacionales, los diferentes compañeros, yo creo que vas cogiendo, vas picando de cada uno un poquito y al final... Y aprendiste tú solo un poco, viendo... Sí, sí, al final siempre alguno te da unos consejos y los coges, luego otros sí, yo creo que al final vas aprendiendo con la experiencia, sí, sí. Al principio es difícil poner o posar delante de la cámara, ponerte serio, ponerte recto... Sí, claro, porque el problema, a diferencia del modelaje, el míster tiene que sonreír en todo momento y la complicación es que puedes pecar de ser una sonrisa falsa, ¿no? De estar como un muñeco de cera. En este caso es complicado, es complicado y a mí me costó muchísimo. De hecho, mis primeras pasarelas yo iba como un robot. Yo algún día, yo creo que voy a rescatar un vídeo porque es ridícula la pasarela que hago, pero de verdad, parezco como es esto, un 4x4 de gimnasio que va así. O sea, es increíble y claro, lógicamente luego vas refinándote, vas estilizándote... Vas soltándote y más ligero, ¿no? Pero como todo, la primera vez. Por eso vimos un vídeo de una chica que no era a mí la semana pasada y me pareció increíble como lo hacía. Para no haber hecho nunca, la verdad que lo hizo bastante bien porque es complicado. Eso señaliza también confianza en ti mismo. Sí, efectivamente, la confianza, autoestima, seguridad, todo. Bueno, vamos a ver, a ponerle otra a Sierra. Vamos a por otra. Uf, esta es complicada, ¿eh? Son, a ver, ¿qué es lo que ves? Son pies, yo creo que son, es un pantalón de traje con zapatos. Esto podría ser cualquier cosa, ¿no? Es que podría ser, es que yo te diría que es una alfombra roja. Yo creo que es perfectamente seguro que este chico podría ser míster, pero es una alfombra roja. Yo estoy de acuerdo, creo que no. Mira, pues nos ha fallado. Es que es complicado, parece una tontería, pero es complicado. Pues sí, sí, es míster. De hecho, este es malagueño y es Mister Internacional aquí Málaga y de España. O sea, que este chico, sí, sí. Pues nada, así tenemos más imágenes. Vamos a por la siguiente. Yo me estoy inclinando ya para adelante para estar atento. Esto no es, esto no es una Miss, no. Esto no es una Miss porque el estilo... El estilo no es, no es de Miss. No, esto es una gala o algún evento o algo, efectivamente. Aunque así era el estilo de la ropa y de los... Claro, pero... Cambia según qué país lo primero, ¿no? Sí, sí, eso está claro. Eso es el país, el concepto que tengan, por ejemplo, en Europa, que tenemos un poco más de estilizar a la mujer con vestidos cortos. Más ceñidos. Claro, mientras que en otros países se utilizan más vestidos, más largos, con más cola. Realmente cambia mucho de un país a otro. Sí, sí, totalmente. ¿Tenemos más imágenes? Tenemos más, tenemos más. Esto es la cara de una chica. Esto es una Miss, tiene una corona y todo, esto tiene que ser una Miss. Esto no. Una corona. Mira, pues tiene banda y corona, pero no es. Pero no es la banda de Miss. Es de feliz cumpleaños. Esto es el cumpleaños de una chica. Esto es típico también en las despedidas de soltera. Yo no sé si te he contado la anécdota, que yo en mi primer certamen, cuando fui con la banda y me saqué las fotos oficiales por mi cuenta, un poco con mi director nacional, me preguntó, me acuerdo un extranjero que, no en un perfecto castellano, pero me preguntó, ¿qué estás de despedida? Y yo, ¿despedida cómo? ¿De soltero? Y dije, no, no. Pues... Sí, sí, sí. ¿Cómo te sentó ese comentario? Hombre, ahora lo ves atrás y es que es gracioso porque realmente, perfectamente, si quien no conoce el mundo puede pensar, estos están de despedida, están de cumpleaños. Pero claro, en el momento dices, joder, lo que me ha costado llegar aquí, ganarlo para que me digas si te despedía soltero. Sí, sí. Pues creo que no tenemos más imágenes. ¿No tenemos ninguna más? Tenemos una más, sí. Tenemos una más. Hombre, esto es un misterio en toda regla. O un camarero. ¿Un camarero, tú crees? Era un camarero. No me lo esperaba para nada. La pajarita y eso, que eso le llevan. Hombre, pero no, es que realmente es el traje, ¿no? El que utiliza un misterio, la pajarita, más... Antes se utilizaba más corbata, ahora se utiliza más la pajarita. Sí. Un traje más, efectivamente, un traje más tipo smoking, ¿no? Pero claro, lo que no me esperaba es que la mano estuviera sujetando una bandeja. Así era, hablamos ahora de un paso, de una parte muy importante de los certámenes. Sí. Como son los saludos y la forma de saludar, caracterizada por el país en el que estés, ¿no? Y muy condicionante esta parte. Sí, porque al final, como todo, cada pequeño detalle puede fastidiarte o realzarte incluso para poder clasificar o no clasificar en un certamen, sobre todo en un certamen internacional, donde la cultura y el respeto es lo principal. En este caso, dependiendo del país, hay que saludar de una manera determinada u otra. O sea, lógicamente, en Europa, bueno, el saludo típico es dar dos besos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estuve en Dubái, los árabes suelen dar tres besos. Entonces, si tú no sabes ese concepto, cuando das dos besos, se queda como, uy, no me ha respetado, no me ha dado el tercer beso. Ya. Se queda corto. Sin embargo, por ejemplo, en Tailandia, los países asiáticos suelen saludar así, no dan la mano. Dar la mano es una falta de respeto. Entonces, tú imagínate, estás en situación, vas y le das al organizador o a un compañero que es asiático la mano y para ellos eso es una falta de respeto. Entonces, es tan importante prepararte bien la oratoria y la pasarela como también prepararte muy bien el tema de la cultura. Si no sabes la cultura de ellos, realmente estás, sin querer, estás incidiendo a una falta de respeto. Y una falta de respeto en un caso sueldo. Lo que pueden llegar a pensar de ti es, pues este no sabe a qué viene, no sabe dónde estamos. No está representando bien a la marca ni a lo que buscan, efectivamente. Bueno, Aser, yo quiero ya, apartando un poquito todo esto, que nos enseñes tu tatuaje. Bueno, pues aquí está. Por favor, enséñalo a esta cámara y deja, a ver, si lo podemos ver, a ver que nos lo enseñemos. Que nos pinchen ahí, ahí está. Por favor, cuéntanos un poquito. Bueno, ya nos hiciste una pequeña pincelada que te ibas a tatuar, pero no nos imaginábamos que te ibas a tatuar el micro de RTVE Marbella. Yo, si te soy sincero, tampoco, tampoco lo sabía. Algo que tienen mis reportajes de los viernes a la noche Marbella exclusiva son que yo me presento allí a hacer una entrevista, pero no sé cuál va a ser el final. No sé cuál va a ser el final. De hecho, el tatuaje ha sido un reportaje estrella, pero es que yo creo que fue peor, o mejor, vamos a verlo, peor para mí, pero mejor para la audiencia y el espectador, el de la peluquería. El de la peluquería. Se fue increíble. Podríamos haber rescatado las imágenes, pero bueno, lo pondremos, porque te hiciste también el logo. El logo, la M de RTVE Marbella, aquí atrás. ¿En rosa? Sí, claro, en rosa, y además, curioso porque, claro, yo al día siguiente tuve que presentar el evento del ayuntamiento, en el que, lógicamente, tienes que ir con una apariencia, no puedes ir aquí con... Claro. Y rápidamente terminé el reportaje, terminé mi jornada, y al día siguiente rápidamente a la peluquería, a quitármelo. Te lo quitaste. Pero quedó muy bien, el chico súper profesional, muy majo, y lo mismo en el tatuaje. Y bueno, pero el tatuaje no se puede quitar. De por vida, pero es lo que, igual que, como dije en el reportaje, ya llevo el micrófono para siempre. Hombre, lo dije, en la mano derecha el micrófono y en la muñeca izquierda el otro. Exactamente. Al final, es característico, ¿no? Yo creo que, como me dijo la chica, hay que tatuarse en momentos, no cosas o dibujos, sino en momentos, y esto es un momento. Mi paso por aquí, por Radio y Televisión de Marbella, la primera oportunidad, como periodista que he tenido, eso siempre lo voy a tener... Y lo vas a recordar siempre, ¿verdad? De los 80, los años que tenga, que iba a estar más o menos arrojado. No es el primer tatuaje que llevas. No, no es el primero, pero sí que es el más loco, porque ya te digo que fue llegar allí a entrevistar y me tenía un boceto. Me lo hice justo en... Se llama Marbella Tatu, que está en el edificio AMI, muy pegadito a Ricardo Soneno, justo donde tenemos nosotros la televisión, justo en la calle de al lado. Y bueno, y todavía también te digo que hay más sorpresas porque hoy tengo un reportaje en el que también hay algo. ¿De qué? Dí algo. Yo solo puedo decir que nunca me he pintado las uñas y lo que va a pasar hoy va a ser de otro nivel. Siempre queremos los reportajes, hemos llegado... Bueno, el tatuaje yo creo que ha dejado el listo súper alto. Pero bueno, hay que intentar superarlo. Ya que estamos hablando del tatuaje, ¿cómo es la relación de los tatuajes con los certámenes? No se pueden, no se pueden, es decir, están vetados... ¿Tienen que estar tapados? Efectivamente, de hecho ahora esto es un hándicap porque yo me lo tengo que tapar. Pero bueno, gracias a Dios hoy en día existen muchos maquillajes, que tapan tatuajes y realmente al no ser muy grande, simplemente con darle un poco por encima maquillaje se tapa y para la pasarela, para la puesta en escena no hay problema. Pero es verdad que es un hándicap, aunque es verdad que como siempre y como todo, cada día los estereotipos y los tabús se están rompiendo más, gracias a Dios, y cada vez aparece más gente tatuada, pero siempre buscan, digamos, una piel limpia, sin tatuajes... Claro. Siempre hay un estereotipo, ¿no?, que tienen fijado. Muchísimas gracias, una semana más. Bueno, Paula, pues nada, a ti, nada, lo de siempre, nos vemos la semana que viene. Gracias. Nosotros nos vemos mañana, a partir de las 11 de la mañana. Sabéis que tenéis toda la programación de Radio Televisión Marbella a través de nuestra página web. Desde el Muelle, mañana, a partir de las 11, hasta las 2 de la tarde. Hasta mañana, que paséis una buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!